¿Qué es lo que se inscribe dentro de la política estratégica del movimiento Evita? Y en este caso nos visita el camión que trae combos de panificación, de pastas, de fiambres, alfajores, no pudo venir lamentablemente el camión de pescado de mar, pero de cualquier manera nosotros pensamos que esto no incide en la dinámica de los mercados formales, esto más bien para establecer un vínculo, una conexión entre los pequeños productores de la economía popular y los vecinos directamente. Esto se articula con organizaciones sociales o con comisiones vecinales que son los que se legitiman por su tarea cotidiana en el territorio. Esto certifica un poco de algún modo lo más distintivo de este proceso que se inicia en el 2003 que es acercar recursos y herramientas de inclusión y en este caso esta herramienta posibilita buenos precios, productos de calidad y de productores que no pueden acceder a los mercados formales. Hemos elegido varios puntos de la ciudad, esta es la tercera vez que llega a la ciudad de Paraná y creemos que la tarea esta, esta política que tiene el movimiento Evita a nivel nacional, tiene que dar beneficio a nuestra familia, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos de los barrios. Bueno, los productos que tenemos, para comentarles un poco, tenemos combo de pastas por ejemplo a 50 pesos, medio kilo de tallarines, ravioli de ricote y espinaca, tapa de empanada, horno de pascualina, todo por 50 pesos. Después, bueno, combos de fiambres, pastas artesanales, quesos, aceitunas, fiambres como mortadela, salamines, longaniza, jamón, bueno, después hay otros combos de alfajores, pan lactal, prespisa, pan de hamburguesa, pan de pancho, así que es muy variado el camión y la verdad que convocamos a todos los vecinos de la zona que se acerquen. Gracias por ver el video.